¿Qué me perdí en el yo? ¿Puedes pedirme? Frankie, buenas noches, que descansé. Tú también. ¿Sabes que nunca me imaginé que podrías cambiar mejor un cantante de orquesta? Tu vas a seguir con ese cuento del cantante de la orquesta. Yo ya te dije que yo no tengo nada con él. Que no tengo nada con él. No me tienes que decir mentiras, no me tienes que decir mentiras. Yo no soy tu papá. Yo los vi besarse en la batalla de flores Tú me seguiste ¿Qué querías que hiciera después de que me mandaste el carajo en el hotel? Por lo menos tenía que ver por qué me estabas cambiando Qué veloz besarse No te imaginas cómo me partieras del lego con eso Papito, aguanta Vaya saliendo No, 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 me quiere decir algo No, no, me quiere decir algo No, 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 no Réate un poquito para allá, oye, para acomodarme yo también Es lo mío, pe Ahora sí vienes a buscarme, pero cuando me dejaste tirar ya ni cuenta te diste Oye, pero yo no te expliqué, yo tenía un zorre, madre Pero ¿por qué no me dijiste nada, Álvaro? Porque yo estaba de afán, pero bueno, ya estoy aquí, bueno, discúlpame, pues O sea, es que tú a veces me das una rabia Bueno, quédate con tu rabia, que yo me voy a descansar Oye, oye, ven acá, ven acá, ven acá Esto está aquí al leito mío, eh Te veo como cansado, oye No, tía, Ceci, yo no estoy cansada Yo me voy a quedar aquí hasta saber qué es lo que va a pasar con mi papá Pero ¿para qué te vas a quedar dormida ahí toda incómoda? Que Francisco te lleve a la casa, yo me quedo con tu papá y cualquier cosa yo te aviso No, 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 yo también quiero saber cómo sigue Aníbal Si a ustedes dos no les molesta, yo preferiría quedarme Tú lo quieres mucho, ¿verdad? Tú sabes muy bien lo que ella quería a tu papá ¿Y hablaste con el tipo de eso? Pero no es el momento para hablar de eso, hablamos de eso después ¿Qué te dijo? Se negó a cumplir el contrato Dice que jamás grabaría con discos Caribe Lo peor fue que yo estaba ahí cuando Fruco lo ofreció a llevárselo para Medellín y él aceptó ¿Y él se puede safar de nosotros así? Así como así Así tan folclórico Nena, ¿pero qué podemos hacer? Se negó a cumplir el contrato, no podemos hacer nada Tiene que haber alguna cláusula en el contrato, Francisco Que diga que el tipo tiene que pagar una multa, alguna cosa Uy, no, y entonces, maestra, la cuesta No te preocupes, todo va a estar bien Bueno, muchachos Solo me queda decirles Vestido de un profundo agradecimiento para con ustedes Y un dolor para con mi alma Que así como el sol es el protagonista del día Y la luna de la noche Asimismo Fruco se llama sol Y yo sé que todo empezó con un berrinche con el Piper Pero es que después de escuchar estas voces ¿Vos crees que yo soy tan sopenco dejarlos ir así nomás Sin darles siquiera una oportunidad? No, ni vos que fuera Pues sí, hasta de pronto tenés razón, pero... Pero, pero nada, Ternura, pero nada No tienes por qué excluir a Piper A ver, a ver, señora Auralena Entonces, dígame usted, ¿qué es lo que quiere? Es que elijas a uno de estos dos muchachos Para que le haga los coros a él ¿Y sabes qué? Dormí con tus protegidos Porque a mí ya se me quitaron las ganas de desatrasarme con vos Quedan en su casa Ay, González Ay, no, se me murió Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar que todo este personal está aquí ya Nos metemos a la casa del viejo Mariola y sacamos lo que sabemos, loco Dice a Tres Palacios, Prudencia, que vaina contigo Está muy dolido, güey Dale, dale ¿Verdad que yo voy a averiguar una cosa y hablamos ahorita? Sí El Joe Lunes a viernes, 8 p.m. hora del este Amamos las historias RCN Novenas ¡Gracias! ¡Gracias!